Guanajuato, los resultados del operativo realizado esta madrugada en Santa Rosa de Lima se darán a conocer más tarde por las autoridades estatales y federales, afirmó el gobernador Diego Singüe Rodríguez Vallejo, quien aseguró que con estas acciones conjuntas se va a restituir la paz en Guanajuato, empezando por Santa Rosa de Lima. Entrevistado al término de la reunión con los presidentes municipales en la ciudad de León, Diego Singüe dijo que el operativo que se realizó con la Marina y las fuerzas públicas del estado tienen el objetivo de cumplir con órdenes de aprehensión y devolver el orden y la tranquilidad a Guanajuato, empezando por Santa Rosa de Lima. Sociedad Disturbios en Carreteras de Celaya por operativo de la Marina pidió a la población que no impidan la intervención de las autoridades pues es en beneficio de todos que no sigan protegiendo a los delincuentes y que permitan que las autoridades hagan su tarea para que impere la ley y el orden. Los resultados finales del operativo se darán a conocer más tarde de manera conjunta entre las autoridades estatales y federales, asegurando que el estado está apoyando al gobierno federal en su decisión de poner orden. Operativo PSAAL. Espectacular operativo, realizado esta madrugada y mañana del lunes en Santa Rosa de Lima y comunidades cercanas por la Marina. Fuerzas de seguridad pública del estado y la policía federal, hasta el momento no se reporta ningún detenido, aunque sí. Inconformidades de los vecinos por la forma en que ingresaron los uniformados. En el operativo, que inició en las primeras horas de este lunes, aproximadamente a las 2 de la madrugada horas, participaron según se ha dicho unas 200 unidades de las diferentes corporaciones más helicópteros de las Fuerzas Armadas sobrevolando la zona. Durante el operativo se reportaron disparos de arma de fuego y una movilización de vecinos de la comunidad mencionada, más otras de la zona, quienes en respuesta salieron a tomar las carreteras y a incendiar vehículos y llantas para impedir el acceso a la comunidad, donde se hallaron varios vehículos abandonados. También bloquearon varias carreteras de la zona, altamente transitadas, como la autopista Querétaro-Irapuato, a la altura de Villagrani, Juventino Rosas y a la altura de Celaya en la colonia La Herradura, la carretera Celaya-Juventino Rosas, a la altura de la comunidad de Franco, la carretera Celaya-San Miguel de Allende, en el puente de Comonfort-San Miguel. En la ciudad de Celaya se registraron bloqueos e incendios en la salida a Salvatierra, a la altura de Los Manjera, en Avenida Constituyentes, a la altura de la colonia Arboledas y en el puente de Aurrera, colonia Elvergel, en la Avenida Villa de Juárez, en la colonia Villas del Romeral, en el camino a Jofre, en la colonia Villa de los Acos, y en Acámbaro, de la colonia El South. En la comunidad de Santa Rosa de Lima, las autoridades estatales impidieron la salida de su domicilio de una familia, ubicada en la calle Coutémoc de la comunidad, donde estaban la madre y dos de sus hijos, una menor de 10 años y uno de 17 años, por lo que habitantes pidieron abogados para que los liberaran. Asimismo, en la calle Laureles, agentes de investigación criminal, a nivel federal, así como policías federal, División Gendarmería catearon una casa, para la cual se mostró la orden correspondiente. El operativo se mantiene en la zona y en la región a fin de resguardar los inmuebles cateados y evitar más disturbios, pero se espera que haya información oficial más tarde. Suspenden clases en escuelas de Villagrán con motivo de este operativo. Varias escuelas de la cabecera municipal y de varias comunidades suspendieron actividades, como lo informó la Secretaría de Educación de Guanajuato, a través de la Delegación Regional de Educación, en Villagrán, en la localidad de Santa Rosa de Lima, el preescolar Rosaura Zapata Cano, la primaria Presidente Carranza, ambos turnos, y la telesecundaria 367, en Torrecillas, el preescolar Erasmo Castellanos, la primaria Narciso Mendoza, y la telesecundaria 535, en Los Ángeles, el preescolar José María Luis Mora, la primaria Lauro Aguirre y la telesecundaria. 298, los docentes se concentraron en las supervisiones escolares. Juventino Rosas, se suspendieron clases en la comunidad de San José de los Manantiales, en la primaria Ignacio Allende, y en San Antonio de los Morales, en la primaria Francisco Sarabia. En Celaya, el campus de la Universidad de Guanajuato suspendió actividades, según informaron directivo y maestros, en tanto que en otras escuelas hubo ausentismo, pues los mismos padres de familia prefirieron no llevar a sus hijos a la escuela. Los resultados oficiales, hasta el momento no se han dado a conocer, las autoridades estatales están reunidas con los presidentes municipales, en la ciudad de León, en la firma del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano, entre gobierno, del Estado y municipios. ¡Gracias!